Hola amigos, ¿cómo estáis? Os traigo otro en Twitter de AdVideALED como superviviente. También os dejo por aquí mis redes y mis canales para que podáis apoyarme en distintos sitios. No os entretengo más. Vamos a ver el vídeo y como siempre, si os gusta el contenido, dejadme vuestros likes, suscribiros y muchas gracias por vuestro apoyo. ¿Este es de Play? Es de PC. No, no, no. Bueno, las dos cosas. Está eso de tío, se ha quitado. No, ¿ves? Es que es por lo que les decía. Si era... Si era de... No, es de PC, creo. Sí, pero si está en Discord con la Play, por eso te digo, te puedes tirar. Ahí, ahí queda. Sí, sí, lo sé, es que te estás siguiendo. ¿Quién es? Aquí no es, vale. ¡Ostras! Se viene. ¡Oh! ¡La de los drones! ¡Sí! ¡La de los drones! ¡Es que siempre la ha fijado! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre como el rayo! ¡A ver si viene, a ver si viene! Me va a dar una. Vale, ahí está. ¿Yo me queda en el motor, eh, Lobo? Vale, vale. Yo te lo mando a lejos, la verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Va por mí! ¡Me quiere matar, chico! ¡Me quiere matar! Acaba de verreleo aquí el lado mío, va a quitarle un drone. Un drone simón. ¡Claro que sí, Lobo! ¡Que te quiere matar! ¡Qué cabrón! ¡Me lo ha dejado a mí! ¡Lógico! ¡Que ahora me diga a mí, no te preocupes! ¿Has visto lo que viene hace, Lobo? ¡Ay, va! ¡Hostia! Eso es por culpa del COVID, ¿verdad? No, no, me ha cargado el círculo ese, me ha aparecido cuando iba por la mitad. ¿Y qué? Ha tardado en aparecerme. ¡Ah! ¡Qué onda, bolet! ¡Ah! ¡Sí! ¡Venga, Lobo un poco tiró por los ojos, eh! ¡No puedo! ¡Adiós, chicos! ¡No puedo hacer más! Es que no tengo... ¡No tengo muy bien la... ¡Vame en paz! ¡Me cago en la puta, tío! ¡He intentado salvarlo! ¡Cógeme! ¡Ven, cógeme! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cógeme! ¡Joder! ¡En el sótano! ¡Venga, pa! Escúchame, cada vez que me hacen el remoto, en el sótano, tío. ¿Qué es por ahí? No llega más tiempo, eh. No, suéltame, 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 suéltame. ¡Que viene, que viene! ¡Hostia puta! Nada, que me mata, David. No, pues nada. Es que, tío, no me ha suelto a tiempo. ¡Que no te ha suelto a tiempo ahí, me ha pegado a mí! Me he cubierto y te loco, para que te tuneleaba a ti. Oye, ¿yo puedo mover a Pedro o no? No, tú no tienes esos powers. De momento. No, pero lo que puedo hacer es movernos a todos, lo único es que a Lobo igual se le cae. No, 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 yo estoy en móvil, yo estoy en móvil. Vale, pues no mueva todos para abajo, le tengo por culo. Vale. 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 Pedro, que no le gustaba. Perdón. ¡Chif! ¡Ay, Dios mío! No te veas, cuando te veas. No, a ver. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, Pedro! ¿Cómo estás? Fatal gracias, Lole. Hola Pedro Porque estaba jugando Estoy jugando una partida y hay uno Que literalmente se llama discomosexual En fin Bueno, viva la homosexualidad Es verdad, estamos en el mes Ay que parece que se apoya Estamos en el mes, si Escúchame, para ellos cualquier día es el mes Hostia, y me toca de asesino Uy, cambia forma ¿Está jugando a la monga? ¿Está jugando a la monga? ¿Cambia forma? ¿Mongas? ¿En serio? ¿Globo? ¿Cómo vas? Haciendo motos ¿Estás por ahí, eh? Es que voy a por Tyron Tyron, te ha dicho que la gente en este juego no suele ser muy puntual Nah, no te preocupes Hablando de puntual, voy a pe... Toma, estureada y te... Ciego, la ciego Cegada La estureada y la cegao Acabo de llegar con el motor Y hago otro motor Porque el motor suele increíble, la verdad Oye, Pedro, vaya a risas el otro día, eh Lo del otro día fue maravilloso Aunque te debería meter un par de puñaladas en el estómago Pero solo un par, eh Un par Claro ¿De qué vas? Yo voy a tener en mente siempre la imagen del portero corriendo Escuchad, voy al bar, eh Verás Pero porque hay uno que dice que es él En fin Ah, somos... Somos doce Somos doce No, 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 quiero decir, somos doce en la partida Y han puesto uno No importa Pues muy poco, ¿no? ¿Seguro? A uno ¿No? Uy, me he caído No, es bueno, no, no tiene el arco Ah, pero... ¡Huevá! Hostia, leónas Creo que me han pujado, güey Yo creo que me han pujado Ah, sí 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 Me ha caído y todo el suelo Me ha pisado el suelo No, no, no veis Porque podríamos decir que el cliente ha venido grande, leo No, el John me había dado... Por eso podía ver donde estaba WTF Ahora va a ser... Hostia, me ha hecho la romperme el palete, el hijo de puta ¿Habido? Vale No te veo mal como tú sabes Yo lo abri... De nada, para hacerte tu motor Vámonos, vámonos, vámonos ¿Qué te parece la jugadita que le he hecho a lo vos? Increíble Ahora voy a acumular los 20 WTF hermano WTF hermano Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Ya lo tengo No te voy a caer arriba, eh Guapetón Vete, la tengo que recuperar A mí Vale Eh... Esta partida Esta partida se la está cargando literalmente todo el mundo A ver... A ver... Oh... Bueno, vas a ver ahora que las... ¡Ayuda! 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 Me duele A mi también me ha de bien Chico, recordad Si mata lenta es noche Jajaja ¿Qué haces ahí? No me acuerdo Escúchame Me la ha gustado, eh, la de... Me la ha gustado mucho, la de... ¿Vamos a cojones, te abrigo? Tenemos que hacer cada uno de ellos, eh. Ambos vosotros, creo. Un jugador, eh. ¿Qué jugador, chavalos? Increíble. Lo ciego, me voy, culo a él y bueno, bueno. Tío, se nota que necesito un puto ratón. No puedo estar... Escucha, ha pasado este motores a la... Está campeando motores, eh. ¿Es Eloy? Hola. Hola, ¿qué tal? Probando, probando. ¿Es Eloy? ¿Ah? No sé. ¡Es Eloy! ¿Qué pasa, Eloy? ¿Qué tal? ¿Qué tal los estudios, Eloy? Bien, bien. Muy bien, eso. Vámonos. Qué felicidad, eh. Yo solamente que estoy de aquí, la verdad. Qué ganas. Ahí. A ver si la... A ver si la gente es puntual, Eloy. 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 Yo estoy con un motor que ha puesto el drone de tal manera que no me afecta. Cuando paso por delante del motor. El del bar, si estás agachado, tampoco te afecta, eh. Hostia, se ha explotado. No sé. Voy ya por Syro. Vale, hago motor. No le ha gustado, eh. No le ha gustado. A te la hago, la misma tela de internet. No, a ver si la gente es el carro. Está por mí, eh. Vuelve, está por motor. Guay. Para el arcade. Toma. Vale. Lo que se muere. Es que me hagas. Lo que se muere. Si. Cerca de nuevo. Que no te molestes. Da igual si lo cuelga donde quiere. De verdad. Madre mía. Me mata justo cuando salto por la ventana, tío. ¡Ay va! Me ha visto. Si. Uff, 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 uff. Y me coge. Latinoamericano. No me ha visto. Es igual. No, no, hombre. Uff, uff. Uff, uff. Ahora estoy en el mundo de los muertos. Adiós, Firulais. Pensaremos un poco en ti. Si justo muere nadie. Nooooo. Dios. Que ha sido que hay chen a uno. Fuck. No se ha hecho a nadie. ¿Eh? ¿Cómo, cómo? No. Es que tengo gente muy alta y gente muy baja. No. Eloy, ¿puedes hablar dos palabras solo? Si. Hola. Si, hola. Si, hola. Vas a creerte, eh. El maestro. Lo mío es el amorífico. Ahí la tenemos. WTF. Él también, pero tú... Sí, pero yo llevo... caída equilibrada, sabes? es porque me sigues a la furcia de pleno sabía que iba a que venía por aquí me he suicido Eileen busca trampilla eso es eso es cuando uno se quiere suicidar tarda el triple que cuando uno en plan quiere aguantar es increíble ya me están mierda aquí en voto hostia escúchame siempre al verde no otra vez me baja el este del micro no perdón y yo en serio como alguien vuelva a darle al botón de esto me arranco los cojones un rapido hay que pulsar el botón quiero verlo a tapar a a a a estamos aquí en amos a 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